Con su chilón ¿Cuántas fresas te traes? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, por favor. ¿Lo quede con queso o así mero? Así mero. Sí, con gordito y todo. ¿Qué pasa? ¿La discada que trae? Pues palámonos con cechichas de sal, jamón tocino, morrón, bistecio, distrito. Todo mezcladito, muy bien. ¿El maíz o la harina? El maíz. ¿Cómo van los taquitos? La cosa de mil pezitos y la harina está en el fondo. ¿Te colamos un chilito? Sí, por favor. Un rojo de chicharroncito. ¿Te voy a casarlo? ¿Mande? Sí, por favor, cebollita asada también. Y el chilón. Muchas gracias. De alambre, bistec con chorizo, con carne asada con chorizo. Este de acá es el de chicharrón guisado. Vean nomás que bien se ve. Tienen una salsa verde de morcajete. ¿Esta de qué chiles son? Es jalapeño verde con rodillo. Jalapeño verde con tomatito. Este de acá es el de chile de árbol. Esta es como casera, ¿va? Es jalapeño rojo. Jalapeño rojo. Vamos a probar todas. Vamos a probar todas. El chicharrón tiene carnita, sus trozos de carnita grandecitos, está bien bueno. Muy, muy bueno el chicharrón, muy, muy bueno. Está guisado con tomatillo, donde da un sabor acidito, delicioso. Vamos a comernos los demás. Va el de discada. Trae tocino, salchicha, muy rica la discada. La salsa de chile de árbol sí está picosita, eh. Aguas con esa. Está buena. Me encargo una coquita, profesor. De vidrio, por favor. Coquita de vidrio. Méndale, gracias. Oh, yeah. Todos. El C geometry. Horo. Trabajas. El ferroiran. Hay que ir a installarse en, est Community at 집. Ten Kait. Hanón. Trabajas. 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 Por favor. Te re asust Reportes. bere lointo. Stopама en mi tierra. El cambio de turno, no tuve tiempo, pero de ahí aparte no hay pedo, no, el pedo es de aquí para allá. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos, a ver, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Sweet baby! ¡Jeezus! ¡Ulala! Bueno, esta es la quesadilla de barbacoa. Con su chilón. El tamaño de este chile. Esta salsita verde me gustó. Enfai con este chile. El mayor de la ciudad. Pueblo de Lautas. Enfai con este chile, El mayor de Ateneos. Y un mal de la ciudad. No, no, no. El mayor de la ciudad. Vuelo de la ciudad. Un malo de la ciudad. ¿Tudo de la ciudad? Quédé. ¿Como? Pueblo de la ciudad. Cáculo. ¿Tú? La barbacoa está deliciosa Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos Chequen la liga de Paypal que tengo en la descripción del video Muchas gracias ¿A qué hora acaban aquí ustedes? Por lo regular acabamos con una y media, dos Llegamos aquí a las seis de la mañana ¿Bien trabajadores? Sí, sí, ya le empiezan a las cuatro de la mañana ¿A las cuatro empiezan a preparar todo? Sí, a preparar todo, a cargar la camioneta y a las seis de ahí caminos ¿Para las seis ya estar en camino para acá? Pero para acá ya vamos a llegar a las siete No hombre, eso sí que es trabajar duro Sí, se trabajan todos los días De lunes a... Aquí estamos de martes a sábado Y nos sumimos para trabajar un repositorio Ábrale, se trabajan para la semana Entonces, ¿cuánto dijo que era de? ¿Nueve tacos, dos quesadillas y un refresco? 155, ya con el descuento Ah, así está bien si quiere De propina le dejo el resto, no se apure Muchas gracias ¿Mande? Para usted la propina, ya Ahí le fue bien Muy bien Ahora es hora de ver la gran sorpresa No olviden de ver la playlist de la mejor reacción Al final del video Pues muchas gracias por dejarnos grabar De mis suscriptores y yo Les agradecemos mucho que haya sido tan amable Enseñándome todo Todo su método de cocina, de hacer tacos Se aprecia mucho su chamba Sabemos que es un trabajo bien duro Andar todos los días Dándole y preparando para el día siguiente Y pues eso Lo agradecemos de corazón Para que nos puedan traer estos deliciosos taquitos Y dar todas las gracias a la gente Y a ustedes que nos siguen apoyando No, pues gracias, gracias a ustedes Gracias ¿Son hermanos ustedes? Un hermano y el otro hermano Muchas gracias Y en agradecimiento De parte de uno de mis suscriptores Que se llama Brooke McKay Del Reino Unido De allá de Inglaterra En agradecimiento Me manda a mí para entregar a ustedes Con mucho cariño Con mucho respeto Una propina De 100 dólares Para los dos Agárrenlo los dos Son 100 dólares Que son 2,300 pesos De propina de parte de Brooke McKay Del Reino Unido Muchas gracias ¿Sale? Brooke Muchas gracias Propina entregada aquí a los tacos El Güero Tacos El Güero 2 Muchas gracias Brooke Gracias a ustedes también Los tacos El Güero 2 Los tacos El Güero 2 Están aquí ubicados en la carretera 57 Esta es la carretera que va a Querétaro Y ahí está el libramiento Que va hacia Guadalajara Están justo al lado de Barusa Para que se ubiquen Para que se ubiquen Tacos El Güero muy muy recomendable Para que se den su vueltecita Y muchas gracias a estos nuevos nuevos Walter Klassen Y Jamie C Gracias a todos Gracias por su amor Gracias por su apoyo I really, really appreciate it Si quieres saber What this membership thing Is all about Make sure to click The join button Below the video For a quick explanation Thank you guys So much I really mean it The best reactions From giving 100 dollar tips Here in Mexico Are on this playlist So click now The famous Tacos Napo Has a new channel Make sure to check it out Click here on the link And don't forget to search For my good friend Foodgalore Mexico's channel You're gonna love it